Sí, 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 ya hay una ordenanza de micromedición. Yo creo que son tiempos de empezar a implementar, a hacer pruebas pilotos con elementos, hay medidores de una primera generación que los queremos probar, que los queremos ver, cómo eso impacta, o sea, por ese motivo, y charlarlo con los distintos sectores, pero también hay que cumplir una ordenanza y yo sí creo que hay que trabajar en la concientización del uso racional e inteligente de ese recurso, porque no es un recurso infinito, es un recurso finito y esencial. Por eso debemos trabajarlo así y por eso comenzamos a generar desde la región sur con los distintos intendentes viendo todos estos temas que cada uno ya está implementando en su ciudad la micromedición como Radatiri, que está modificando ahora los medidores antiguos por los nuevos para tener mejor efectividad. Esto no implica que la gente va a pagar más, sino yo creo que uno va a pagar lo que consume. ället Ä for instance a la clima de la Hold'in,